Trabaja con nosotros es una plataforma de selección y reclutamiento de personal 100% automatizada y en línea. Trabaja con nosotros.com.co pretende ser una herramienta que le permita a las personas poder desarrollar su perfil para poder acceder a vacantes o oportunidades laborales. Nosotros creamos un proceso digital de selección de personal y lo creamos porque vimos una oportunidad de impactar a la gente y de hecho de impactar al mercado. Sabemos que hay aproximadamente 22 millones de personas en edad productiva con una tasa de desempleo del 10%. Encontramos que la oportunidad es casi de 7 millones de personas anuales a las cuales podemos ayudarles a encontrar un trabajo. Las personas que buscan conseguir un empleo ingresan a www.trabajaconnosotros.com.co, se registran en nuestra plataforma, registran su hoja de vida y obviamente también pueden aplicar a ofertas que hay ahí de diferentes compañías. Llevaba más o menos cuatro meses, un poco más sin conseguir trabajo, inscribiéndome en todas estas plataformas hasta que un día un amigo me dijo que hay una nueva plataforma que se llama trabajaconnosotros.com.co. Yo dije bueno, entonces me inscribí y en el momento en que me inscribí pues me pedían subir como todos mis datos y algo muy interesante que era grabar un video perfil para que pues yo me mostrara como a las empresas. Y también me decían que hiciera una entrevista virtual y ya que te digo yo como al siguiente día me llegó una llamada y un mensaje de texto de una empresa diciéndome pues que querían entrevistarme ya personalmente, que habían visto mi video perfil, que habían visto como la entrevista y que les había gustado. Entonces ya literal fue supremamente rápido este proceso con esa página, la verdad me encantó. Nosotros nos inscribimos a la convocatoria de crecimiento y consolidación de apps.com, superamos los filtros y eso nos ha servido para poner a punto nuestro producto, para pivotar a otros productos que de hecho no teníamos en nuestro radar, hemos aumentado nuestras ventas, mejorado nuestro servicio y por ende hemos impactado a más candidatos y más empresas que ahora están satisfechos con un proceso de selección totalmente digital. Es importante resaltar que el programa de apps.co brinda acompañamiento a los emprendedores básicamente en todas las etapas de la creación de la empresa, es decir, desde el momento en el que se genera la idea hasta el punto en el cual el empresario quiere expandir su negocio. En ese sentido nosotros también estamos trabajando de una manera muy articulada con diferentes entidades del Estado, como Impulsa, como el Fondo Emprender, identificando cuáles son esas áreas donde podemos aunar esfuerzos y como gobierno trabajar de una manera muy decidida por ese gran pilar del gobierno del presidente Duque que es el emprendimiento. En el mediano plazo lo que queremos nosotros es que la plataforma como tal pueda impactar a toda Latinoamérica, donde las personas que estén buscando colocarse laboralmente vean esta herramienta como una gran solución. Los quiero invitar a que conozcan esta plataforma de trabajaconnosotros.com.co, es una muy buena oportunidad para nosotros como candidatos que estamos buscando nuevos empleos y queremos perfilarnos y realmente encontrar el trabajo que tú quieres, no el trabajo como de pronto que encontraste porque sí, sino que sea adecuado a tu perfil, porque eso también lo ven las empresas.